Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios Amor, 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 quiero volver a olvidarte Si no te pierdas bien y en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú, si en cada actividad estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, besando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste a mi corazón y te llamó así a tu alma Y tú estás todo real con los sueños Y tú estás a ti Y tú estás a ti Y tú estás a ti Muy bonita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!